Su servidor, quien le habla, el Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejila, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoipaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Le recomendamos de parte de todos aquí a ver el video, Descubriendo la Verdad. Hoy voy a darles un tema sobre los gigantes, los gigantes. Pero antes quiero hacer una reflexión, amados. En estos últimos días que he estado trabajando en mi, valga la redundancia, en mi trabajo secular como médico, he visto tantas y tantas lágrimas, amados, de gente que está sufriendo, pero está sufriendo por el pecado. Hace mucho tiempo yo conocí una pareja, que bueno, realmente no conocen la verdad, pero era una pareja que convenía muy bien. Después de muchos años el marido adulteró, la mujer está deshecha. Ya se le ha ministrado que venga acá para que salga adelante. Pero he visto muchas lágrimas en estos últimos días. Se ha aumentado más, pues. Y todo por el pecado. Entonces, por lo que me decíamos, el adulterio, le explicaba yo el adulterio, la fornicación, hijos en drogas, etc. Todas esas lágrimas se podían ahorrar si la persona guardara la Torah de Yahweh y se santificara, no pecara. Tanto sufrimiento por no guardar Torah. Pero qué bueno que tú guardas Torah. ¡Aleluya! Así te vas a ahorrar muchas lágrimas y muchos sufrimientos. Bueno, les decía yo que voy a hablar sobre los gigantes. En medicina voy a empezar por esto. Voy a explicar médicamente primero. Hay dos enfermedades. Una se llama acromegalia. Megalos quiere decir grande. Acromegalia. Y otra se llama gigantismo. Son dos enfermedades diferentes, aunque hay similitud en ciertas características. Por ejemplo, el crecimiento excesivo de manos y de pies. Es un crecimiento excesivo de manos y de pies. Ahora, ¿por qué voy a dar este tema de los gigantes? Porque como ya se aproxima la venida de Yahshua Hamashiach, ya se soltó la maldad. Los demonios se están soltando más fuerte. Entonces, va a haber otra vez gigantes. Eso no me cabe la menor duda. Y ahorita te voy a dar bases científicas del por qué. Entonces, decía yo que hay un crecimiento excesivo de manos y de pies. Hay rasgos faciales, faciales, toscos. Toscos. Ahorita voy a explicar por qué. Hay un tono de voz más bajo. Esto generalmente se presenta más en varones. También otra característica del gigantismo o de la acromegalia es la pérdida del campo visual. La gente ya no va a ver igual. Pierden mucho campo visual. Aunque tienen unas manos, a otras voy a platicar de un paciente que atendí. Mi mano es grande, pero él tenía como tres manos en tamaño míos. Es decir que mi mano es grande, pero él tenía dos o tres manos de mi mano en tamaño. Entonces, aunque su mano era muy grande de este gigante, el saludo no es fuerte. El saludo es muy blando. Dan un saludo muy blando. Ahora, en las radiografías simples hay presencia de un tumor hipofisial. En una radiografía lateral de cráneo, vemos una sillita que se llama silla turca, que es donde se aloja la glándula hipófisis. Y esa silla turca la encontramos más abierta. Se llama silla turca porque se compara con una silla de montar de caballo. Pero esa silla la vemos más abierta. Más abierta. ¿Por qué? Porque la hipófisis está crecida y por lo tanto empuja el hueso. Tal es la fuerza del tumor que hay en la hipófisis. En la hipófisis, estos tumores pueden ser de un centímetro o más, pero con eso ya tiene mucha fuerza este tipo de tumor. En medicina nosotros encontramos que hay tumores benignos y malignos. Pero hay tumores benignos que se comportan como malignos. En este caso es el gigantismo, la cromegalia. Es decir, que no es cáncer, es una venoma, no es un carcinoma. Es una adenoma. Adenoma quiere decir crecimiento de glándula. Adenoma quiere decir crecimiento de glándula. Entonces, en el 99% de los casos, amados, estos tumores no son cancerosos. Solamente el 1% llega a ser canceroso. Entonces, es la excepción que sea cáncer. Ahora, ¿por qué se da el gigantismo? Por un aumento de la liberación de la hormona de crecimiento. ¿Te suena esto? ¿Te suena lo que están vendiendo ahora mucho? Por todos lados, en radio, en televisión. A veces está uno viendo un noticiero serio y de repente consiga la hormona de crecimiento. Eso tiene un trasfondo satánico. No me equivoco, amados. No, 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 no. Lo mi sugar, no estoy loco. Entonces, este tipo de problemas se va a generar por un aumento en la liberación de la hormona de crecimiento. El gigante va a hacerlo si la hormona de crecimiento se aumenta mucho antes de que se cierre la epífisis de los huesos. Voy a tratar de explicar eso muy sencillamente. Entonces, el gigante va a alcanzar su altura antes de que se cierre la epífisis. ¿Qué es eso? El espacio que hay entre una articulación y otra, el extremo de un hueso, eso se llama epífisis. Entonces, antes de que se cierren, cuando todavía son jovencitos, niños, digamos, antes de que se cierren, si se presenta una adenoma de hipófisis, se aumenta la glándula de crecimiento. Entonces, el gigante, o sea, la persona se va a volver gigante, pero va a ser proporcionado todo. No va a tener más grande la cabeza que los pies, porque va a crecer proporcionado todo. ¿Sí se entiende? Entonces, todavía no se cierran las epífisis, las extremidades de los huesos, porque cuando ya se cerraron las extremidades, las epífisis de los huesos, entonces va a crecer la persona, pero va a crecer chueca, porque ya se cerraron las epífisis. Entonces, esto es medicina, no, vaya, no te obligo a que te lo aprendas, esto es otra cosa. Pero quiero hacer la aclaración que hay una diferencia, entonces, entre gigantismo, entonces son parejos, no tienen más grande la cabeza que los pies, están proporcionados. Y en la cromegalia están desproporcionados, porque la hormona de crecimiento se libera demasiado por este tumor, pero ya que se cerraron las epífisis, entonces ya no hay espacio donde pueda crecer y por eso crecen chuecos los huesos. ¿Se va entendiendo, amados? Ahora, entonces, en el gigantismo, aparte de lo que ya les expliqué, lógico, lo primero va a ser un aumento de estatura tremendo. Y en la cromegalia es un crecimiento de las extremidades, pero para que se entienda claramente, chueco, pues, desviado, no va a ser un gigante bien proporcionado. Los dedos se ensanchan, se ensanchan demasiado los dedos en la acromegalia, también en el gigantismo, pero en la acromegalia, recuerden que como ya están cerradas las epífisis, ya no tiene para dónde crecer el dedo. Sí va a crecer más de tamaño el dedo, pero va a crecer chueco, porque ya se cerraron las epífisis. Eso es cuando está la persona en desarrollo. Los rasgos de la cara se hacen más toscos, y es porque ya todos los huesos están ya soldados, me refiero, ya existe una soldadura normal del cuerpo por la edad, y entonces empieza el tumor a liberar la hormona de crecimiento, y entonces se empieza a enchuecar la cara. Por eso los rasgos de estas personas se hacen más toscos. Ahora, en el caso de la acromegalia, más que en el gigantismo, la acromegalia, en el caso de la mandíbula, no quijada. Quijada tienen los burros. Los seres humanos tenemos mandíbula. ¡Aleluya! Entonces la mandíbula se vuelve más prominente, más prominente. Entonces, como aumenta la mandíbula, el espacio entre los dientes se va a separar mucho, y muchas personas pierden dientes por ello. Ahora, nosotros en medicina conocemos algo que se llama hipertrofia. Hipertrofia quiere decir aumento de tejido, aumento del tamaño del tejido, o aumento de volumen. Cuando decimos hipertrofia de próstata, aumento de la próstata. Hipertrofia del corazón, aumento del tamaño del corazón. Hipertrofia de la glándula hipófisis. Entonces estamos hablando que es una adenoma hipofisiana, es un crecimiento de la glándula hipófisis. Como va a haber hipertrofia también de la laringe y de la faringe, entonces el tono de voz se vuelve más grave, más grave. Y lógico, como en la acromegalia, como en el gigantismo, el corazón va a aumentar, y eso se llama cardiomegalia. Pero el latido del corazón, normalmente cada uno de nosotros, según es el tamaño de su puño, es el tamaño de tu corazón. Eso es en la mayoría de los casos, el 99.9%. Entonces si tú cierras tu puño, así es el tamaño de tu corazón, las dos aurículas y los dos ventrículos. En el caso del que tiene cardiomegalia, imagínate si tiene la mano al triple del mío. Su corazón va a ser gigante también. ¿Se entiende? Ahora, habrá entonces, como hay una, hay una insuficiencia en el funcionamiento del corazón, para redundancia, el paciente va a tener insuficiencia cardíaca. De eso mueren la mayoría de los gigantes o de los acromegálicos. Va a haber una insuficiencia cardíaca porque el corazón no va a ser efectivo para bombear los mililitros de sangre que se necesitan cada minuto. Como va a haber una resistencia a la insulina, los que son médicos y están escuchando este audio van a entender perfectamente bien. Como va a haber un aumento de la resistencia a la insulina, se van a volver diabéticos. Diabéticos, va a haber una diabetes mellitus. Va a haber la presencia de artralgias. Artralgias es dolor de articulaciones. Mialgias es dolor de músculos. Artralgias va a haber dolor de articulaciones. También se van a disparar otras hormonas, pero en este caso, con la glándula de crecimiento, si tú recuerdas cuando tú eras jovencito o jovencita y todos empezamos a crecer, la glándula de crecimiento provoca, entre otras reacciones secundarias, es por así decirlo, que las glándulas se vacían, se tapen y por eso los barritos o el acné. Eso es porque la glándula hipófisis está trabajando bastante fuerte para que tú y yo creciéramos, cada quien al tamaño que tiene, cuando fuimos convencidos. Entonces, la persona que ya es mayor de edad, que ya tiene 20 años o 30 años y que empieza con un problema de estos, va a presentar muchos barros, que son infección, se llama acné, acné, y va a ser un acné muy tremendo. ¿Por qué? Porque se están tapando las glándulas sebáceas. Vuelvo a repetir, así como cuando tú y yo fuimos jovencitos y cambiamos de la adolescencia o de la niñez a la adolescencia, a la pubertad, etc. Ahora, cualquier persona pensaría que la líbido, es decir, el apetito sexual, se aumentaría, porque aumenta de tamaño, pero no. No, va a haber un problema ahí muy grave. Entonces, disminuyen, no tienen ningún deseo, pues, de estar con su pareja, su esposa. Estamos hablando de gente que, pues, tiene su esposa. Ahora, si es mujer, si es mujer va a haber una falta de menstruación. Se va a la menstruación. Se llama amenorrea. A, sin. Menorrea, o sea, menstruación. Sin menstruación. No va a tener menstruación. Porque este caso también se da en las mujeres. A mí, en lo particular, no me ha tocado nunca ver una mujer con acromegalia o gigantismo, pero varones, sí. Ahora, en los dos casos, en los dos casos, tanto en la acromegalia como en el gigantismo, y vuelvo a repetir para que quede claro, en el gigantismo la persona crece parejo. Y en la acromegalia, no. En la acromegalia va a crecer chueco, valga la expresión para que se entienda, porque ya se cerraron las epífisis de los huesos. Entonces, en los dos casos, gigantismo y acromegalia, va a haber un aumento de una hormona que también es liberada a través de la hipófisis. Se llama prolactina, que es la que provoca la leche para cuando las mamás están amamantando. Por eso, cuando una mujer está amamantando su bebé, no tiene menstruación, porque se aumentó la prolactina. Entonces, está dando de mamar a su bebé, a su bebita, y no tiene menstruación. Pero una vez que pasa el tiempo, el eterno es perfecto. Aleluya. Una vez que pasa el momento, la época real del amamantamiento, la prolactina baja prolactina, pro de lácteo, pro de leche, en pro de producir leche. Entonces, una vez que baja la prolactina, entonces la persona vuelve a menstruar. Pero mientras no baje esa hormona, la persona no menstruará. Por eso se presenta en las mujeres este problema. Ahora, las cefaleas, y ya hablamos hace ocho días sobre migraña, pero este es otro tipo de problema. Los dolores de cabeza son frecuentes frecuentes, porque el tumor llega a producir dolor de cabeza. Hace ocho días hablé sobre lo que es una mianopsia. El paciente que tiene acromegalia o gigantismo va a presentar en mianopsia. Nada más va a ver de la mitad, nada más la mitad del campo visual. Bien, del ojo derecho, del ojo izquierdo va a ser igual. Bien, nada más va a ver de la mitad hacia la derecha o de la mitad hacia la izquierda. Porque el tumor invade lo que es el quiasma óptico, es decir, va a estar ya presionando ahí el nervio óptico y va a crear problemas. El quiasma óptico es donde se unen los dos nervios ópticos en la base del cráneo. Ahora, va a sufrir esta persona porque va a la redundancia, va a sufrir todo su sistema musculoesquelético. Todo el sistema, un brazo que debe de medir, no sé, un ejemplo, un metro o un metro o diez centímetros, va a medir este brazo, va a medir dos metros. Es un ejemplo burdo. Pero va a sufrir porque no va a tener el suficiente calcio y la mayoría de la gente acaba descalcificada y fracturándose. Sufren realmente. Entonces, el tratamiento que yo vi allá en los centros especializados es quitar el adenoma a través de endoscopía trasnasal, es decir, a través de la nariz, quitar el tumor. Entonces, los especialistas, ellos sí lo tienen que hacer un neurocirujano muy capacitado, por medio de un trócar, penetra por la nariz y entonces localiza el adenoma y lo extirpa. Pero eso va a traer muchas consecuencias en la persona. O sea que se va a arreglar una cosa, pero se van a descomponer diez mil. Esa es la situación. Ahora, debemos de pensar, hermanos, que estos enfermos sufren mucho. Y vas a ver cómo dentro de poquito se va a soltar una ola de gigantes. Vas a ver eso. Porque, a ver, levante la mano, ¿cuántos han oído que está dependiendo mucho la hormona de crecimiento? ¿De este grupo? Entonces, es una trampa que tiene ya atendido el enemigo. Ahorita vamos a hablar de eso, pero quiero antes decirles esto. Que sí, ciertamente, sí sufren mucho. Yo recuerdo un enfermo que atendí hace unos años. Él era un poco gigante, pero más bien acromegálico. Es decir, que sí estaba muy grande, pero todo desproporcionado. Sus manos, te decía yo, eran como tres de las mías, pero los dedos así de anchos. Y él lloró conmigo varias veces. Él ya murió. Él me decía cuánto sufría porque él veía su cuerpo transformado. Entonces, se veía sus manos y no lo podía creer. ¿Te imaginas? Un ser normal, un ser humano normal, de repente empezar a crecer, deformarse, eso va a ser espantoso. Entonces, él se veía sus manos y no lo podía creer. Cada vez que se miraba al espejo, él lloraba por ver su rostro desfigurado. Bueno, eso es lo que va a hacer Hazatán, el Señor le reprende el hombre de Yashogamashí en los próximos meses, años. No mucho. Ahora, la cirugía para este paciente, por otros problemas que él presentaba, no era indicada. Entonces, él falleció no al poco tiempo que yo lo empecé a ver, duró como un año y medio por complicaciones cardíacas. Se hizo la interconsulta con el cardiólogo, con el internista, desde luego con el especialista en esto, que es el endocrinólogo. Y yo recuerdo que se tuvo que hacer un ataúd especial para que él pudiera caber y así pudiera ser sepultado. Qué tremendo. Fue un trauma muy tremendo. De acá de Tehuacán. De acá de Tehuacán. Entonces, él estaba normal. Él estaba normal y de repente empieza a crecer, se le empieza a desfigurar su rostro, sus manos, etcétera. Ahora, cuando se le desarrolló la enfermedad a este paciente del que te hablo, él tenía aproximadamente 40 años de edad. Más o menos. No tenía mucho más de 40 años. Pero se envejeció prontamente porque esta enfermedad, independientemente de que va a alterar el sistema general, el cardíaco, el pulmonar, etcétera, etcétera, la misma depresión, la misma angustia de verse todos los días en el espejo transformado como un monstruo, eso lo acabó, se envejeció prontamente este varón. Bueno, yo ya hablé ahorita algo de lo que es la medicina. Algo de lo que es la medicina porque el tema no lo viene a dar para médicos. Tú eres un benedictro a él que no te corresponde saber todo esto. Pero quise compartirte algo de lo que es la medicina. Ahora, ¿qué lo causa? Una pregunta. Si ya hemos visto que es una denoma de la glándula hipófisis, está bien. Eso se ve en una simple radiografía lateral de cráneo. Nosotros en una radiografía lateral de cráneo vemos piso anterior, piso medio, piso posterior. En el piso medio está la silla turca. Si la vemos agrandada, decimos ese es el problema, una denoma. Entonces ya se mandan a hacer otro tipo de estudios. Ahora, sí, es un problema físico, pero tiene que haber un problema espiritual tras todo esto. No son enfermedades normales. Los científicos y los médicos, y yo me incluyo, decimos, bueno, se disparó el gen X o el gen Z. Y por eso de repente le vino el gigantismo, y por eso de repente le vino la cromegalia. Pero, ¿qué es ese gen? Hablando ya no tanto como médicos, o los que son científicos, sino que, ¿qué disparó? ¿Cómo se disparó ese gen? Bien, ¿qué fue lo que lo disparó, amados? Ahora, no se trata de satanizar todas las enfermedades, pero ciertamente es una enfermedad satánica. Lo vamos a ver ahorita en la Torah. Ahora, la respuesta entonces es que son demonios generacionales. Yo lo que pude, o lo que he aprendido en la práctica, es que ahora ya, como un benedad Israel, bendito ya es su jamashia, y lo que nos falta aprender de la Torah, porque no sabemos prácticamente nada, nos falta mucho, un demonio, en este paciente, cuando menos uno, estuvo ahí escondido por décadas, y fue pasando de generación en generación, de generación en generación, hasta que llegó el momento en que se activó ese demonio, ese gen, me van entendiendo. Y entonces, empezó toda esta triste enfermedad, no es más que una maldición, de repente un ser humano normal se vuelve un gigante, un acromegálico, una persona monstruosa, por qué no decir, sin ser irreverente, para los que, si escuchan este audio, tienen ese problema. Entonces, vuelvo a repetir, un demonio, si científicamente decimos, ah, se disparó el gen, X o Z, vuelvo a repetir, del bisabuelo, del tatarabuelo, ¿cómo era su abuelo? No, pues era muy alto, pero ¿qué tan alto? No, pues como dos metros, no, no, eso no es gigantismo todavía, no, no, o una acromegalia, no, todavía no llega a eso, si hay jugadores de básquetbol que miden dos quince, tiene que ser más alto, ¿se entiende? Entonces, no es que se haya disparado el gen, sino que un demonio se activó ahí. Ahora, ¿de dónde vienen esos demonios? Es desde antes de los gigantes de Anak, lo dice la Torah. Ahora, pongan atención, mucha atención acá a todos, voy a hacer una pregunta, ahora, te das cuenta, amado, amada, Yahshua HaMashiach, de cuántas enfermedades nos ha librado Yahshua HaMashiach, por haber roto maldiciones hasta la cuarta generación, ¿por qué de repente, y de eso voy a hablar después, sobre el asma, ¿por qué de repente, papá bien, el abuelo bien, el que le sigue bien, el nieto, asma? ¿por qué? Se activa, eso vamos a verlo después. Entonces, la cuestión es esta, reconocer que gracias solamente a Yahshua HaMashiach, el Melef Sadie, el Rey de Justicia, por haber roto maldiciones en su bendito nombre, no porque lo haga el pastor, o lo haga un profeta, o lo haga un chalea, o un apóstol, no, 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 sino porque lo hacemos en su bendito nombre, nos ha librado de muchas maldiciones generacionales. Y entonces, esos genes, entre comillas, que no son más que demonios, no se dispararon en ti, y en mí. Por eso, cada vez que entra un nuevo congregante, le decimos, pasa a la oficina pastoral, y rompe maldiciones hasta la cuarta generación. Eso es lo primeritito que hacemos. Ahora, nosotros no podremos saber jamás de cuántas enfermedades, y esto sí quiero que te lo grabes, porque decimos, bueno, estamos con una salud muy buena, pero no es porque seamos buenos que tenemos esa salud, es porque él es bueno, porque nos ha librado de muchísimas enfermedades. Tú puedes ver a tu alrededor, no me refiero aquí en la quejilá, sino en tu papá, en tu mamá, en tus abuelos, en tus tíos, en tus primos, cuántas enfermedades horribles, amado, horribles. Entonces, vamos a ver Echip 6.3, y vamos a aclarar algo que es muy importante, que no es como lo presenta el cristianismo, de que fueron los ángeles que directamente tuvieron relaciones sexuales. No, eso, no, 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 en Echip 6.3, en Génesis, Echip 6.3, vamos a ver, cuando lo tengan, me dicen uno, meni fuerte, todos lo tienen, y dijo Yahweh, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, cuatro, había gigantes en la tierra, ya había gigantes, ¿te das cuenta? Entonces, antes de los gigantes de Anak, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, ahorita voy a administrar eso, que desde la antigüedad fueron varones de renombre, muy poderosos, pues. Ahora, ¿realmente a qué se está refiriendo del original hebreo al español? Eran hombres poseídos por demonios. ¿Por qué? Los ángeles solos no pueden tener relaciones sexuales. Tienen que tener, tienen que usar un cuerpo humano. Ahora, aquí en Tehuacán y en ya todo el mundo, muchas mujeres se casan con Satanás. el Señor le reprende el nombre de Shohamashiach. Y he ministrado gente que me dice, yo tuve relaciones sexuales con Hasatán. Tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible si él está en la cuarta dimensión, es un ángel caído? Fue solamente un demonio, no fue el mismo Hasatán. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué se da a eso? Miren, no es que tenga relaciones sexuales tal cual, pero sí con permiso del Eterno Yahweh pueden pasar de la cuarta dimensión a la tercera dimensión y tener cierto roce. Por eso tanta gente siente que lo tocan, que una mano helada lo tocó. Sí se entiende. Los clásicos espantos que llaman ellos, ¿no? Pero no son más que demonios. Pero tanto como para tener relación sexual, no. Ahora, he ministrado gente, por ejemplo, que perdió a su esposo. Perdió a su, lógico, no es Bened Israel, esta mujer. Una de tantas. Y me dice, bueno, yo perdí a mi esposo, pero fíjese usted que yo lo amé tanto que él viene cada ocho días y tenemos relaciones sexuales. Es un demonio. Pero, ¿cómo es que tiene? Es que la mujer está poseída también. Entonces, le da la sensación de que tiene relaciones sexuales, pero no las tiene. Porque no puede ser que pase de la cuarta a la tercera y tenga relaciones sexuales. Pueden verse los Sheidim y el Señor les reprende el nombre de su jamashiyah y cuánta gente ha sentido que le tocan, etcétera, o le mueven un objeto, le cierran la puerta, o le prenden la televisión y demás, le apagan el radio, etcétera. Pero, hasta ahí nada más. Así tienen cierta, cierto poder. Pero, de hecho, de tener relaciones, no. Eso es muy común acá en Tehuacán. Hay cantidad de templos satanistas donde ellos dicen, bueno, se va a celebrar una boda y se va a casar la hermana satánica con el enemigo. Bueno, para ellos no es enemigo, para ellos es su amigo, su padre. Nuestro padre es Yahshua. Entonces, eso es real, eso existe acá. Entonces, cuando nosotros estamos ministrando, cuando yo estoy ministrando a una persona así, le digo, no, eso no es así. Se rompen maldiciones, se empieza la liberación en caso de que la persona quiera. Por eso se atan demonios y entonces, después se le dice a la persona, ¿quiere usted ser libre? Ya atados los demonios. Entonces, la persona dice, sí. Y empieza a contar un historial, no nada más de pactos de sangre, sino de que tuvo relaciones o se casó con Hasatán. Tremendo. Entonces, aquí no está hablando de que los ángeles caídos directamente tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, sino que hombres llenos de demonios tuvieron relaciones sexuales y los demonios son los que tienen poder limitado, pero lo tienen sobre la genética. Por eso dice que el anti-Mashiach, y lo reprendemos en nombre de Yahshua HaMashiach, porque no cabe duda que ya está en la tierra, nada más esperando el momento de manifestarse, dice que será por obra de Hasatán. Si recuerdas, segunda vez, vamos allá, no lo tengo anotado aquí, pero quiero que vayamos allá, no dice por obra de Elohim. Todo es creado por Elohim, pero el diablo utiliza cosas creadas por Yahshua HaMashiach para hacer su obra, él. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, Segunda de Tessalonicenses 2, 9. Amados, vamos a ver Segunda de Tessalonicenses 2, 9. ¿Cómo se va a ministrar? ¿Ya tiene Segunda de Tessalonicenses 2, 9? ¿Cómo alguien va a ministrar una liberación demoníaca de este tipo viendo fútbol? ¿Podrá? ¿Acaso podrá estar en la carne y que el Eterno lo use para estas cosas que ya son más fuertes? Tú tienes que mantenerte totalmente en kedushá, en santidad, no chisme, mantenerte totalmente en santidad porque ciertamente los hermanos que están pasando conmigo ahorita en la oficina ven cosas muy desagradables allá adentro. Mucho, mucho, muy desagradables. También vemos cosas agradableísimas porque después de las cosas desagradables el Ruah HaKodis hace su obra, bendito es su nombre y la gente queda liberada y sanada. ¿Omen? Eso si lo quieres creer, si no, vayan pasando cada uno, cada ocho días, pero el problema es este, que tú consideres que realmente ya te santificaste bien. Segunda de Transolescenses 2.9 dice Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Hasatán con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, el diablo así como ha hecho que haya clones no solamente de animales sino también de humanos, no tienen espíritu, no tienen alma, tienen demonios. Esos los hay, los hay y entonces entonces debemos de considerar que en Bereshiv 6.3 no se está refiriendo a que los ángeles del diablo bajaron y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres que eran hermosas, sino hombres poderosos llenos de demonios poderosos en cuanto a la tierra, el poder que les da aquí el enemigo, llenos de demonios entonces tuvieron relaciones sexuales y de ahí surgieron estos gigantes. Ahora, de ahí surgieron los arenes, es decir, que tuvieran muchas mujeres para satisfacer sus más bajos instintos. Anótalo si quieres, porque ciertamente eran hombres poderosos, aquí dice que eran valientes, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, es lo mismo que ahora vemos con el sultán fulano de tal, el sultán fulano de tal que tiene 40 mujeres y eunucos para que no las toquen, él solo las puede tocar, es cualquier hijo de Hasatán. El Shengadot y Yahshu Kamehsia se han reprendido todos ellos. Entonces, hombres poderosos de renombre y de ahí surgieron toda esta serie de maldición de los gigantes. Ahora, vamos a ver en Devarín, en Deuteronomio 3.11. ¿Te das cuenta? Ese paciente lo vi hace unos años, pero ahorita se va a empezar a disparar más eso. Vamos a Devarín 3. ¿Y tú crees que un chismoso o alguien que no se consagre, que escuche música mundana, se escucha, que escuche música mundana, que vea televisión mundana, que se deleite en esa asquerosidad del fútbol, etc., ¿va a tener el poder de sujetar demonios de estos que ya vienen? Por eso he dicho que más de uno, perdóneme la expresión, más de uno se va a orinar. Tú tienes que estar dentro del grupo de los Kadoshim porque la cosa se va a poner muy fea. Mira, hace aproximadamente cinco años, es que hay muchas cosas que no salen a la luz, amados, a mí me siguen llegando mis revistas mensuales de médico, médico moderno, así se llama una, RM, revista médica, etc. Y hace cinco años aproximadamente, en alguna publicación X, salió que a un grupo de personas le dieron hormona de crecimiento. Pero, el problema está que era porque eran chaparritos y querían crecer, pero un brazo les creció más largo que otro. Me doy a entender, no crecieron parejo porque la creación de Yahweh es perfecta. Aleluya. Y entonces, les crecía una oreja más que otra, crearon monstruos, amado. Para crear los clones de animales, crearon cantidad de monstruos. Para crear los clones humanos, han creado cantidad de monstruos. Pero eso no sale a la luz, ¿me entiendes? Eso no sale a la luz. Entonces, ¿qué pasó con toda esa gente que como cuando hizo explosión allá en Chernobyl, en Rusia y que hasta la fecha sigue habiendo casos de cáncer por la radiación nuclear y casos de deformidad que la gente como cuando se utilizaba la talidomida hace mucho tiempo, que gente, a lo mejor tú conoces gente que nada más tiene un bracito así, chiquito. ¿Sí? ¿Te ha tocado ver eso? Eso fue por una medicina que se empleaba en Inglaterra y demás y aquí se empezó a utilizar con otros fines, etcétera. Pero no se había empleado bien, no se había estudiado bien y creó cantidad de monstruos. Eso es en cuanto que un brazo salió normal y el otro chiquito. Pero aquí la cuestión está en que con la hormona de crecimiento un brazo más largo que el otro. Ahora, en Deuteronomio 3, vamos a Deuteronomio 3, verso 11. Entonces, ¿cómo es que dije que primero no tienen líbido baja la respuesta sexual? Dentro de poco voy a dar pláticas más profundas sobre matrimonio y todo basado en la Torah, aparte del disco que ya está de matrimonio. Solamente va a ser para matrimonios eso. ¿Omen? Esos temas. Pero no tenemos que ¡Ay! ¿Cómo? El pastor está hablando de eso. Es un tabú. No, no, eso es malo. No, 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 no. Todo eso es creación de Yahweh. ¿Omen? Entonces, si yo dije que en la cromegalia y en el gigantismo hay disminución y ¿por qué dije que en los gigantes hay hasta arenas? Pero es que el problema está en que hay varias clases de demonios y no todos crean lo mismo, el mismo problema. Deuteronomio 3, 11. Cuando lo tengan todos me dicen un omen. Porque únicamente O, O, rey de Bazán había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de nueve codos. ¿De cuántos codos? Y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre. Ahora, anota, uno ochenta y cinco metros de ancho la cama. Uno ochenta y cinco metros, eso ya está convertido de codos a centímetros. Uno ochenta y cinco metros de ancho y cuatro metros de alto. Es lo que está diciendo acá, convertido a centímetros o a metros, más bien. Uno ochenta y cinco de ancho y cuatro metros ¿de qué dije? De alto. Ahora, rey de Basam, esta tierra está al este del río Yardén, del río Jordán. Entonces, este gigante, tal vez no medía cuatro metros, pero sí unos tres metros ochenta y cinco centímetros. No sé, no sé si le salían los pies o no, pero viendo que medía cuatro metros su cama, ha de haber medido unos tres metros con ochenta y cinco. Bueno, vamos a primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel. Quiero hacer una aclaración en este mismo audio. En ninguna de las revistas que yo mencioné, por eso dije en la publicación X, no dije que en la revista Médico Moderno ni en RM salió lo de la hormona de crecimiento donde un pie o un brazo más largo que otro. yo omito eso para evitar los problemas. ¿Ven? Primera de Samuel diecisiete verso cuatro. Primera de Samuel diecisiete verso cuatro. Ahorita vas a notar algunas cosas, amado. Primera de Samuel diecisiete verso cuatro. ¿Sí lo tienen? Salió entonces del campamento de los pilistinos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura ¿cuántos codos? Seis codos y un palmo. A ver, véanme aquí. Un palmo. Pero a lo mejor tú tienes manos chiquitas. A lo mejor hay manos que tienen más grandes las manos que yo. ¿Cómo sería el palmo? Bueno, entonces pon un codo igual cuarenta y dos centímetros. Un codo igual cuarenta y dos centímetros. ¿Vamos bien? Pero aquí dice que eran seis codos. Entonces, si un codo cuarenta y dos centímetros, cuarenta y dos centímetros por seis, nos da dos puntos cincuenta y dos metros. ¿Ven? Ahora, el palmo se ha considerado siempre como una medida estándar veintiún centímetros. Entonces, dos puntos cincuenta y dos metros más veintiún centímetros da un total de dos puntos setenta y tres metros. Dos metros con setenta y tres centímetros. Eso medía Goliat, el que mató David. Casi tres metros. Pero te das cuenta el otro era más alto. Sí. Ahora, este fue que ha habido una confusión acá, pero ahora, el día de hoy, primeramente, el Eterno se va a confundir. Los goleanos eran un grupo, no nada más era un goliath. Eran varios. Porque hay otro personaje, ahorita lo vamos a ver, él mató a otro goliath. Entonces, ha habido siempre confusión cuando algunos hermanos me dicen, oiga, Roe, pero si goliath lo mató David, ¿por qué dice aquí? No, es que era un grupo de gente mala, perversa. Vamos a Segunda de Samuel, por eso quiero que anotes bien las citas. Segunda de Samuel 21, verso 19. Segunda de Samuel 21, verso 19. Cuando lo tengan me dicen uno, Men, Segunda, es muy importante que tenga la cita. Segunda de Samuel 21, 19, para que me ayudes a ministrar después. Si lo tienes, hubo otra vez guerra en Gov contra los Pilistín en la cual el Hanán, hijo de Hanán de Belén, mató a goliath. Geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Tremendo. Está hablando aquí de otro goliath. No es el mismo. Muchos han mismo, es Geteo, es que era de Gath. No, eran dos, eran diferentes. Muchos han dicho, es que el Hanán es David. No, no. Ahora, se trata, ponle ahí, por favor, se trata de otro goliath. Por lo tanto, eran varios goliath. El Hanán, para los que les guste aprender más, quiere decir, el ojim ha mostrado su gracia. Eso quiere decir, el Hanán, Hanán. El ojim ha mostrado su gracia. Y él mató al hermano de Goliath, el que mató David. No es el mismo Goliath, amados. Aleluya. Ahora, vamos a primera de crónicas, primera de crónicas 20. si te lo aprendiste, porque te van a decir, bueno, pero el Hanán es David. No, el Hanán no es, no, él, él, era el hermano del otro goliath, el que mató al Hanán. Primera de crónicas 25. Amén. Aquí vamos a demostrar que no es David. ¿De quién era hijo David? Desde ahí. ¿Quién tiene primera de crónicas 25? ¿Todos lo tienen por favor? Volvió a levantarse guerra contra los Pilistín y el Hanán hijo de quién? De Jair. No dice de ahí. Mató al Agni, hermano de Goliath, Jeteo, el hasta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Ahora, yendo a lo que nos acontece por estar en los últimos tiempos, amados, ¿Acaso está aquí el derrame de petróleo? ¿Acaso está aquí todo lo muchas cosas van a suceder y no están escritas en la Torah? Porque el Eterno no tenía por qué informarnos de todo, Él es el Soberano, bendito es su nombre. Pero ciertamente el petróleo ya empezó a llegar a Yucatán. Lógico, si está así la República Mexicana tiene que llegar primero a Yucatán. está más cerca de otros estados. Ahí a Quintana Roo, perdón. Entonces, voy a hablar algo entonces así que prepara tu corazón, ve preparándote fuerte en oración, en ayuno. Etzarich, ayer le comentaba yo a un aj, a un hermano, etzarich quiere decir en hebreo tienes que, etzarich, tefila, tienes que hacer tefila, tienes que hacer oración. etzarich, son, con ayunos también. Etzarich, si lo que nos manda el Eterno no lo hacemos, nos podríamos arrepentir cuando ya empieza a surgir todo esto. porque qué fuerza espiritual vamos a tener y no es para asustarnos, es para prevenirnos ahora. Hoy es el tiempo de que tú ores, tú y yo oremos, ayunemos, nos postremos, no chismes, no problemas, no nada, que tú ores, que tú ores, santidad, porque la cosa se va a poner horrible. Entonces decía yo que por el uso de la hormona de crecimiento que es por la vanidad de la gente, por querer ser más alto, si la estatura que ya le dio el Eterno, esa es la que le corresponde, se acabó. Pero porque es vanidoso, quiere ser más alto y por eso se inventan cantidad de tonteras que a veces veo uno en los comerciales sin estar viendo nada inmundo, desde luego, para que se aumente la estatura y ahora ya soy más alto y pura vanidad, todo eso es orgullo. Entonces, se está vendiendo la hormona de crecimiento al por mayor, pero independientemente de que se venda al por mayor ahorita la hormona de crecimiento para, que dicen que es una, bueno, iba a mencionar un nombre pero no es lo correcto, que cura de todo, porque, bueno, voy a decir esto, la palabra panacea viene del dios pan, panacea, ¿se han oído esa palabra? Dicen, ah, lo cura de todo, algún día vamos a estudiar lo que es la medicina como tal y yo tuve que romper cuanta maldición, gracias al Eterno yo no hice el juramento hipocrático, porque ahí se jura por el dios fulano y por el dios perengano y la gente se ata, o sea, como médico la gente se ata, pero yo no hice el juramento hipocrático, bendito Yahshua Hamashiach, pero lo que si tuve hacer oraciones porque en cada curso que te dan de medicina te regalan un diploma o te lo dan pues presentando un examen y todo trae el signo de la serpiente, porque eso viene de Asclepios, el Señor le reprende el nombre Yahshua Hamashiach, donde es en ese templo si alguien estaba enfermo de un ojo hacia un ojo es lo mismo que en la juquila, te das cuenta, pero eso es desde la época de Hipócrates, antes de Yahshua Hamashiach, si alguien estaba enfermo de una pierna hacia una pierna con barro y la llevaba y se la ofrecía a ese dios, es lo mismo que hacen allá y en todos los santuarios, es lo mismo, ahora, decía yo que independientemente de que se esté vendiendo más la hormona de crecimiento, el enemigo va a utilizar esa concupiscencia de la gente, de la vanidad para querer ser más alto y entonces va a haber cantidad de gigantes, pero aparte de eso, yo disierno y sin temor a equivocarme que se va a empezar a disparar más esto, así como con ese paciente que yo vi y otros que vi, que realmente el eterno va a permitir que Hasatán haga su obra porque es el príncipe de este mundo, dice Yahshua, pero Yahshua es el rey de la gloria, aleluya, entonces, lo que va a suceder es que va a empezar a haber cantidad de gigantes, eso no me cabe la menor duda, ya está habiendo problemas con esa hormona y va a haber más problemas con esa hormona porque te digo está creciendo la gente chueca, pero también está creciendo la gente bien, o sea, me refiero que va alcanzando un nivel que nunca se había visto, eso no es normal, eso tiene que venir del mismo infierno, amado, entonces, el enemigo va a utilizar la concupiscencia, ah, este tiene vanidad, que le den su hormona de crecimiento y con los demonios que tienen lo disparo, o bien que sin hormona de crecimiento se dispare y venga una denoma de hipófisis, ahora, ¿por qué se está usando la hormona de crecimiento? Se está utilizando como pretexto para que la gente no envejeza, para no envejecer, para evitar las arrugas, para evitar el desgaste de los cartílagos, para todo eso y se está vendiendo mucho, amados, mira, por eso yo te decía que el cosmos no existe, es cosmético, probablemente tú has visto los noticieros y, bueno, y de repente pasan un comercial de ahí, hormona de crecimiento y tú a lo mejor no le habías puesto atención, ahora tú le vas a poner atención y tú vas a decir, ¿qué tiene que ver que den hormona de crecimiento para que no se envejeza? Mejor que se ponga una crema para las arrugas, ¿no? Pero lo que pasa es que ya todo lo tiene preparado Hasatán para soltar una maldad como nunca. Dice Yahshua que va a venir una tribulación como nunca la ha habido desde la fundación del mundo. Vuelvo a preguntar, esto sí que quede bien grabado para todos, ¿estamos preparados para todo lo que ha de venir? ¿Estás orando lo que debías de orar todos los días de Tzrich? Estás ayunando mínimo una vez por semana, que lo correcto son tres veces por semana, en diferentes tipos de ayunos, si lo quieres hacer en la tarde, en la noche, etcétera, no comer nada, etcétera. Estamos orando, estamos ayunando, nos estamos guardando en Kedushah. Dentro de poco el mundo va a empezar a temblar, no solamente en la tierra, y que el Eterno nos guarde a todos. Aleluya a los tuyos lo que te ha provisto esta casa de oración que se ha detenido por los malajín de Yahshua, pero va a empezar a suceder cosas tremendas, tremendas en la tierra y tú y yo tenemos que estar preparados. Amén. Muchos ciertamente pueden decir, no, ahorita vamos a hablar algunas cosas después del tema, no es que esto o es que esto o el otro, es que dejémonos de esto, del otro, del otro, estamos preparados en santidad para enfrentar todo esto que se viene. Hay cosas que ahorita ya me reservo como médico que ya no no es conveniente que lo conozcan los nuevecitos, pero hay cosas que yo me entero como médico y digo, ah caray, esto está muy feo, dice que vienen cosas muy fuertes y van a volver los gigantes y entonces los vené Israel tomaremos la autoridad y entonces en el nombre bendito de Yahshua Hamashia seremos librados. Amén. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les deseo lo mejor, Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.